Para un grupo de 20 trabajadores el viajar aquí al área del Permian Basin era una gran oportunidad de recibir un trabajo mejor pagado pero este no fue el caso para estos hombres Ellos nos prometieron hotel y nos miraron durmiendo aquí y dijeron nosotros este, pura y pura vienen las trailas no hotel porque no hay hotel, le vamos por unas trailas mira estas son las trailas que nos tienen Para estos hombres residentes del Paso, Ciudad Juárez y Las Vegas la promesa de llevar comida a la mesa de sus familias los llevó a sacrificar todo tipo de comodidades Este es el baño donde nos bañamos todos nuestros compañeros que también parcialmente lo tuvimos que hacer nosotros nomás está la tina y esa agua fría, ese no sirve y esta es la puerta y esta es la que la detiene para que no te vean Como si el tener que vivir bajo esas condiciones deplorables no fuera suficiente, la empresa Above and Beyond que los contrató, aún no les ha pagado el salario de casi un mes a todos, a todos la mayoría les deben ¿cuántos? ¿2 mil? 2 mil 500 a 3 mil dólares 2 mil 500 a 3 mil dólares dieron 130 dólares la semana pasada no, no, pero para no morirnos de hambre entonces estamos esperando necesitamos 2 mil dólares las familias de nosotros están esperando nos cortaron la luz, nos cortaron el agua y todo porque dos semanas ya nosotros necesitamos dinero El día de hoy hablamos con representantes de Green Street la empresa al pie de la construcción del hotel Spring Hill Suites y nos dice que el señor Terry Davis el dueño de la compañía de construcción Above and Beyond de Amarillo, Texas ha sido despidido como un acto de compasión la empresa Green Street le proporcionó a los trabajadores comida y hasta gasolina para que puedan regresar a casa Él ha dejado a estos hombres sin pagarles ahora nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible de manera legal para que este hombre le pague a sus trabajadores Aunque el grupo de hombres se encuentran felices de regresar a sus hogares ellos saben que la situación aún no ha terminado ya que llegarán a casa sin un 5 para ofrecerles a sus familias Después de los 12 ya que nos corren de aquí nos vamos a las oficinas de gobierno a ver si nos dan estampas y unas tarjetas para gasolina para asegurar que llegamos otra vez al paso y pues las estampas para llevar algo demandado a la casa no llevamos cheque pero pues ya algo para comer utilidades todo eso hay un agente aquí que pues no han pagado la luz vamos a ir a una casa donde ni agua potable ni luz Reportando para Telemundo 20 Naom Sotelo